El problema de fondo es que el chavismo que era una organización del proletariado y de las masas populares luchando por el socialismo, eso se fumó, eso se acabó. Ahí no hay una ideología de poder y menos que menos hay lo que se llama, creo que Aristóteles o Platón, la eutaxia, el manejo de la eutaxia, es decir, la justificación de una sociedad y de un estado, lo que sirve a ella, lo que sirve para permanecer y trascender la existencia de ese estado. O sea, una especie de, para meterte otra palabra pretenciosa, que tenga un ortograma, o sea, un destino, digamos, visible y escogido como opción consciente por mayoría, eso quedó en la historia. Chávez tuvo esa visión, él creyó en esas cobas que metía y podía decirse que el tramposo de Maduro, usurpando el liderazgo de ese movimiento, inicialmente posó de dirigentes de la causa, el socialismo y todo eso. Ahora, ¿dónde está eso? Ellos acabaron con esa economía, ellos acabaron con el socialismo de verdad, o sea, lo que había de socialismo en Venezuela era lo que dejó a Deco Pechico en la industria estatal, ¿bien? Una poderosa industria estatal que permitía los repartos y que permitía el clientelismo que podías poner en nuevas ideologías y nuevos disfraces, pero que era un reparto del ingreso nacional sin llegar a los estragos que causan una sociedad de estado pobre. Donde hay que quitarle directamente a los que tienen para darle supuestamente la clientela que no tiene. En Venezuela no pasaban por ahí, porque podían darse el lujo de repartir lo que era del estado, lo que era de esa fuerza inagotable que era la cuestión de la venta petrolera, etcétera, y minería, y la minería. Una vez que liquidan esa propiedad de estado, que liquidan la riqueza de esa propiedad de estado, entonces, ¿qué es lo que queda? Ha liquidado la moneda, además. Ha liquidado todo control, digamos, omnímodo que lo tuvo las fuerzas armadas y policiales del país sobre el territorio del país, que es lo que funda. El estado está fundado sobre el control del territorio. Si no tienes control del territorio, tu estado desaparece, entra en coma, entra en colapso, entra en dispersión, entra en estallido recurrente. Bien, ahí tiene entonces el caldo de cultivo de una nación que no puede repartir más, que acabó con sus ingresos, que liquidó la unidad territorial y la institucionalidad que la hacía no armónica, pero sí, por lo menos que la hacía existir con una autaxia, sí, una finalidad de estado en esto de mantenerse a flote como, bueno, la representación jurídica de esa población que vivíamos allí en ese país. Entonces, una vez que eso se perdió, estas luchas intestinas y estos pleitos de comadre o estos pleitos justificados por él, ¿quién roba más? ¿Quién agarra más lo que queda de las miserias que administró ese estado? Bueno, eso nos devuelve a una sociedad más o menos primitiva. Esto es siglo XIX otra vez, porque ¿qué es lo que les permite? ¿De qué se trata? ¿De qué se van a apropiar? De un pedazo de territorio para sojuzgar la población local, quitarle a unos ricos, quitarle a otros, matar a unos malandros, premiar a otros malandros. Es decir, en las guerrillas del siglo XIX, el control territorial por parte de tiranos y jerifartes locales, bueno, eso es lo que le ha quedado al chavismo. Pero todavía disfrazado por una mafia nacional que la constituye la Fuerza Armada y Policial, que es donde está el centro de la disputa. Esta discusión, por ejemplo, de que no voten los militares, que es la tesis de Maduro, y que sí voten, que es la tesis de Diosdado, es un disfraz de esa pugna por el poder real, de cuántas armas tiene cada cual, cuánto poder territorial tiene cada cual, y además cuántos pases de frontera, cuántos jefecillos de zona geográfica en la frontera para el control del contrabando puedes exhibir como poder de Estado. Entonces, eso se transformó en una cosa que no se reconoce en ninguna de las teorías que se desean antes, ni en ninguno de los modelos. Entonces, ¿qué es lo que ellos han recreado? Una sociedad capitalista en estado primario, en estado semisalvaje incluso. Y bueno, entonces empezaron a caer a tortazos. ¿Acaso está en duda la sobrevivencia del socialismo, o la causa del socialismo, o la causa de la clase obrera? Eso es mentira todo, eso se acabó y se le puso otras nomenclaturas, otros disfraces, otras... ¿Y entonces qué tenemos? Bueno, no sé quién gane esa vaina, porque el que gane, el que gane porque ganó. No porque tuviera ninguna justificación, o ninguna gran idea, o una gran misión que cumplir, ni nada por el estilo. Como ellos acostumbraban disfrazar a ellos. Es más, han fabricado una oposición que se les parece a ellos. Dame una diferencia entre Borges, Capriles, Guaidó, Leopoldito... ¿En qué se diferencian estos tipos? ¡Nada! Son los mismos todos también. Porque son... Desde cada una de sus guaridas, buscan el poder en la mano también a algún pedazo del Estado venezolano. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Diosdado, Uilexi, el Coqui, Maduro, Padrino, y Leopoldito, y Caprilito, y Henry Ramos? ¿Qué es lo que los diferencia a uno y a otro? ¡Nada! ¡Nada! Son concursantes del derecho a sojuzgar una parte de la población, pero ahí no hay ninguno de los mensajes del pasado, ni ninguna lucha institucional, ninguna ideología que justifique nada. ¡Nada!